Bueno amigos, luego de múltiples cuestionamientos que se han hecho a miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la mirilla pública estarán los nuevos miembros de este organismo y hoy está con nosotros el Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, con usted el Cantarillado, socio de TIS, que ahora forma parte de la Junta de Energía Eléctrica. Bienvenido. Hola Keila, no te apures que hasta yo me enredo todo el día. Sí, ok, es bastante común. Bueno, el nombramiento fue hecho el pasado viernes, ¿ahora qué procede y cuál es exactamente la posición que usted va a ocupar en la Junta? Mira, voy como miembro de la Junta. En la Junta pues obviamente se escoge un presidente, un vicepresidente y los demás miembros que van a estar allí participando. Yo lo que intereso es compartir mi idea, cómo llevamos acueductos a hacer lo que es hoy, cuando fue un problema también bien grande. O sea, a todo lo que se le ataca a Energía Eléctrica hoy día se le atacaba a acueductos hace unos años atrás. Y yo creo que hay que darle credibilidad y hay que ponerle metas a corto, mediano y largo plazo, pero metas específicas. Que cada mes se diga cómo se va a bajar la luz, con qué iniciativas y quién es el responsable. O sea, yo creo que esto hay que ponerlo en blanco y negro para que ocurra. No puede ser a la suerte. Y es viable ejecutar ese plan tomando en cuenta, bueno, pues la vulnerabilidad de los precios en el mercado. Mucho se atribuye, ¿verdad?, que hay cosas que no están en el control. Claro, el combustible no está en el control, pero hay muchas cosas que sí. Hay que traer más competencia a la compra de combustible, hay que bregar con el hurto. Mira, si en acueductos conseguimos 67 millones el año pasado en hurto, y la energía es mucho más cara, y la gente pues tiende a trabajar más con esto del hurto de la energía, yo te aseguro, y se lo dije al gobernador, deben haber unos 400 millones ahí en la calle. Lo que hay que darle son los recursos, y ahora mismo no están todos los recursos puestos ahí. O sea, yo creo que hay que ir a la calle a traer eso, porque si no, por la fórmula esta de ajuste por combustible, que en corto plazo benefició a los bonistas, pero en el largo plazo ha creado un problema dentro de la autoridad de energía eléctrica, porque es un zafacón de ineficiencias lo que hay ahí. Eso hay que eliminarlo, hay que revisarlo, y te digo, y tiene que ser con un plan mes a mes. ¿Usted estaría dispuesto a asumir la presidencia de la Junta? Yo siempre estoy disponible, pero esto es una Junta diferente. O sea, no es como la Junta en Acueducto, que se reúne una vez al mes, y alguna que otra reunión de comité. Allí la Junta trabaja como si fuera un director ejecutivo, o sea, el presidente de la Junta tiene que estar allí metido todo el tiempo. Y mi única preocupación es, o sea, yo no quiero asar dos lechones y que se me queme uno. O sea, la autoridad de Acueducto es bien grande, es bien compleja también, y yo creo que puedo ayudar allí. No se necesita una posición para dar liderato. Ok, bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre en la eventualidad, ¿verdad?, en los próximos días, que supongo que ya el acercamiento se lo tienen que haber hecho. Seguro. Me imagino, ¿eh? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Adelante, Guillermo. Gracias.